La Organización de Rescatistas para el Servicio de Moncagua y sus alrededores, llamada Guardianes Ángeles de Carretera, comprometidos con la población, envían algunas recomendaciones para esta época vacacional. Sí, bueno, pues en caso de salida a vacacionar, pues vea, más que todo con la familia, si vamos en vehículo, por favor también, pues vea, el conductor, la obligación de él es de revisar su vehículo antes de salir de casa, vea, revisar su vehículo, que todo esté en buenas condiciones para que no tenga algún percance en el camino. Y las personas, pues vea, que van a excursiones o en vehículos hacia las playas, a montañas, vea, a caminar, lo que sea, más que todo, si es a la playa, que reciban y que atiendan las recomendaciones de los guardavidas, de los guardavidas, y que respeten también el límite de profundidad del mar. El subdirector de esta organización enfatizó en la importancia de cuidar a los niños al momento de salir a algún centro turístico. Exactamente, el cuidado con los niños, pues vea, más que todo, no distraerse, pues no olvidar a los niños, pues vea, no dejarlos a cargo de otra persona que no sea el padre o la madre de este niño, porque la verdad es que nosotros como adultos nos podemos distraer al teléfono y cuando nos venimos a dar cuenta, un segundo de distracción puede ser totalmente fatal. Así es que no podemos descuidarlos a los niños, hay que andar cerca de ellos y saber también de que ellos también no deben de ingresar lo que es, si estamos en el mar, no pueden ingresar lo que es al mar, ellos solitos deben de ser acompañados de un adulto. Y si estamos en lo que es, en algún lago, también igualmente, ser acompañado de un adulto y que ese adulto vaya totalmente sobrio, que no vaya en estado de debilidad. También dio recomendaciones en cuanto a los medicamentos e implementos que se deben portar en el botiquín de primeros auxilios, para estar preparados ante cualquier situación que ponga en peligro la salud. Sí, más que todo, pues, hay que acostumbrar, pues, de que un botiquín hay que usar lo que es, primeramente, pastillas como alerfín, ¿verdad? Eso es para las alergias, como también lo que es agua menta, que es para cualquier malestar estomacal, ¿verdad? Más que todo, también lo que es pomadas antiinflamatorios, por cualquier, digamos, golpe que se dé, el alcohol, puede ser para también lo que es gasas, curitas, ¿verdad? Puede ser lo que es, este, agua oxigenada, para poder desinfestar cualquier área que haya sido picada por cualquier insecto. Esta organización ya está activa para atender cualquier emergencia que se pueda dar en las diferentes zonas del oriente del país. Con imágenes de Johnny García, Edición Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemas.